En el vídeo de hoy crack, si después de que miles de personas me preguntaran cuál es el tema que yo utilizo en mi consola y también doy las gracias a Lazarus que también proporcionó y comentó a mucha gente cuál era mi tema venís aquí a esta página que tendréis como siempre en el comentario fijado, le dais a descargar este pack super guay y fácil, lo vais a poner a la raíz de un pendrive formateado como siempre en FAT32 y el cual pincharéis en vuestra consola y el cual instalaréis de la siguiente forma yendo a administrar archivos PKG instalar y directorio estándar, os aparecerá el riquísimo pack una vez instalado simplemente nos vamos a ajustes, vamos a ajustes de tema y aquí directamente vamos a tema y aquí os aparecerán los 109 temas malvados que yo os he proporcionado el mío exactamente se llama el Dynamic Rainbow Fog tan guapo, tan perfecto, tan bonito, a mí me gusta mucho ya que es básico y bueno, es bonito, ¿de acuerdo? además de estos obviamente os he proporcionado varios más, un pequeño pack que ya no se puede descargar desde las estores así que lo traigo aquí para que lo podáis disfrutar y bueno, y esto pues que cambie un poquito la mirada de vuestra consola sea un poquito más bonita y ya está, de fácil instalación, PKG, ya no tendréis que estar descargando temitas separado por separado aunque lo podéis hacer, en la página os proporciono una página web donde los podéis descargar e instalar de forma manualmente si lo deseáis, hay miles y millones de temas para poder instalar en vuestras consolas espero que os guste este vídeo, like y nos vemos en el siguiente cracks ¡Gracias!